En una de las zonas más remotas y menos desarrolladas del mundo, Magda Huetapo cultiva verduras. Su aldea se sitúa en las tierras altas de Papua, la provincia más oriental de Indonesia. Solo se puede acceder a ella por aire y apenas recibe visitantes. Se trata de un lugar en el que los proyectos de desarrollo han tenido poco éxito. Las costumbres tribales están muy arraigadas y esto supone que mujeres como Magda no pueden tomar decisiones sobre su vida. Los hombres deciden cómo deben pensar, vivir y actuar. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA y el Gobierno de Indonesia han lanzado un proyecto que da a las mujeres más independencia y sienta las bases para un futuro mejor. La idea es simple, trabajar con los líderes de la aldea para identificar los problemas y encontrar soluciones. El líder local, Esa Lek Lani, explica que las mujeres reciben formación y ayuda en la preparación de un presupuesto y ven cómo sus ideas se materializan. Esto no es lo que los dirigentes masculinos de la aldea tenían en mente. Querían ganar más dinero, pero se resistían a cambiar el papel de las mujeres. Las mujeres son las que controlan. Después de tres meses de conversaciones, los hombres finalmente accedieron a que las mujeres recibieran formación en gestión agrícola y financiera. Y dos años más tarde, las mujeres consiguieron tener su propia cuenta bancaria. Magda también es más independiente en casa. Con el dinero que gana vendiendo verduras, se han cuadriplicado los ingresos de la familia. Ahora puede ahorrar para los estudios universitarios de su hijo. Como sostén principal del hogar, las mujeres son tratadas con respeto y tienen mucha más independencia en todos los aspectos de su vida. Según Ron Harman, director de este programa, el éxito del proyecto se debe a que se centra en las necesidades de la población local y no impone soluciones desde fuera. Papua es un ambiente muy desafiador. Es muy remoto. Culturally, es muy diferente a otras partes de Indonesia. Y la diferencia que este proyecto ha hecho es que ha sido estallado específicamente para Papua y las poblaciones que están en la zona. Usa las estructuras sociales que están en la tierra, en lugar de transposar algo de fuera. Este proyecto piloto ya opera en más de 200 aldeas de Papua y es posible que siga creciendo. Debido a su éxito, el gobierno indonesio quiere reproducirlo por todo el país, algo que beneficiaría a decenas de millones de personas. Este reportaje es una producción de Joan Levitin para las Naciones Unidas.